¡Aplausos! 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 La música te gusta otra, ya hay siempre, la luz especial, de la noticia que la quitarás. Esta milicia te puede dar, es una luz especial, a la sanidad, es una luz que te designa. ¡Aplausos! Y abrazo a Marenko, sabrás amarlo, le abrazo a Marenko. Sabrás amargo, sabrás amargo, sabrás amargo Por tanto, por tanto, por tanto, por tanto Nos quedamos ensayando en tu local ¡Suscríbete al canal!